A Lali Espósito le gusta preservar su vida privada, pero también compartir momentos con sus fans a través de las redes sociales. Gracias a las redes, podemos seguirla en su viaje por el mundo. Seamos ribatos, arrojas. Descubrimos otras caras de Lali Espósito. Hola, ¿qué tal? Vengo para el casting. Y también conocemos habilidades que no sabíamos que tenía. Pero sobre todo, la vemos como es. Como una verdadera estrella. ¡Suscríbete al canal!